Música ¿Querés hacer salami casero? Ese que viste que vas a la almacena a comprar pero no tenés tripa, no tenés embutidora es un lío, no sabés cómo hacer decís, bueno, más vale vos y lo compras y listo pero te querés dar el gusto de hacerlo vos y ver cómo te sale bueno, mirá este video porque probé a hacer un salame sin tripa y sin embutidora lo probé a hacer envolviéndolo en un papel microperforado que se compra en cualquier lado para hacer la bondiola, para hacer otro tipo de fiambre lo hicimos y la verdad estoy contento porque ya cuando estoy grabando esto el salame ya está listo quedó realmente impresionante que así me gustaría que mires el video y veas cómo lo hicimos y cómo lo curamos y cómo quedó y cómo lo comimos porque ya no queda más nada nos vemos en el próximo video ya sabés, suscríbete acá te dejo una muestra de el queso que ya en cualquier momento ya lo estoy cortando el queso brujer también para agregarlo a la picada pero voy a tener que hacer salame de nuevo porque este ya no quedó más nada nos vemos en el próximo video muchas gracias bueno vamos a empezar haciendo esto acá en este vaso hay 70 gramos de vino tinto y 70 gramos tiene que ser una bebida con mucho alcohol whisky, vodka, rum yo en este caso le puse whisky le vamos a agregar una cucharada de ajo en polvo y vamos a revolver y vamos a esperar que se disuelva bien todo, se integre y esto después antes de ponerlo en la carne lo vamos a colar para que no quede ninguna ninguna impureza bueno, entonces empezamos acá tenemos un kilo de carne de cerdo que es jamón de cerdo un kilo de paleta de carne de vaca le vamos a agregar 50 gramos de grasa grasa que esta la podes comprar el tocino lo vamos a agregar después ahora vamos a hacer la mezcla la vamos a dejar reposar un par de horas después le vamos a agregar el tocino le agregamos los condimentos que habíamos mezclado yo te digo son 70 gramos de sal fina 15 gramos de pimienta en grano 10 gramos de pimienta cayena y 20 gramos de pimentón dulce o pifo empezamos a mezclar un poquito y le vamos a agregar lo que habíamos hecho antes del vino el whisky y la salitre y el ajo esto lo vamos a colar para sacar todo lo que no se disolvió del ajo que era solo para darle el gusto bueno acá lo tenemos entonces empezamos a mezclar todo tiene que quedar una consistencia que no se te despegue de la mano más o menos vamos a tardar 10 minutos en hacer la grasa que se mezcle bien con todo acordate el tocino 400 gramos lo vamos a agregar después porque yo quiero que todo el whisky todo se integre en la carne no en el tocino para eso le estamos poniendo ahora un poquito de grasa esa grasa se va a disolver y se va a impregnar en toda la carne es importante que esté bien bien mezclada toda la carne vamos a seguir amasando por 10 minutos y vamos a ver como queda bueno acá tenemos la carne fijate así es como tiene que quedar tiene que quedar toda unida ves que vos la vas moviendo y queda toda unida no quedan pedacitos en ningún lado toda una bola que está perfectamente bien unida bueno así es como tiene que quedar la carne ves que vos la levantas te queda es toda una bola entera como si fuera un pedazo de carne entera directamente si entera así bueno ahora esto que vamos a hacer lo vamos a poner en la heladera lo vamos a tapar con un film y lo vamos a dejar toda la noche que esté bien 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 frío y mañana antes de embutirlo le vamos a poner el tosito así ya después lo vamos a embutir bueno y así vamos cortando el tosito es un poco que cuesta trabajo estos son los cuadraditos como tienen que estar más o menos así este cuadradito así tiene que quedar todo dentro de lo más posible ¿no? lo mejor posible si alguno queda más grande o más corto no importa esto es lo que lleva un poco más de trabajo pero no conviene comprar la picada porque si no queda muy chiquito así que como tiene que quedar tranquilo con paciencia y hay que cortarla bueno acá tenemos la carne la vamos a estirar lo mejor posible le vamos a agregar el tosito bien por todos lados 400 gramos de tocino cortado a mano y mezclado otra vez bien mezcladito que esté bien bien mezclado lo vamos a seguir mezclando y después ya lo vamos a bueno y así como tiene que quedar una masa como ya dijimos antes que quede uniforme la grasa bien distribuida bueno y no tenés tripa no tenés para embutir bueno vamos a probarla yo acá tengo un papel con el que hacemos las bondiones vamos a probar vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a darle así vamos a ver como está es la primera vez que lo pruebo lo corta lo atamos lo hacemos así lo atamos como estamos nosotros No tengo idea como sale, es la primera vez que se me ocurre hacer, nos fijamos que queden bien tirantes, dimos unas pantas vueltas, rotamos aca? Bueno, y vamos a probar, a ver como queda. No tenes, por ahí no tenes tripa, es un lio para vos embutir, no tenes forma de hacer, no tenes embutidora, te queres dar el gusto, queres hacer un chorizo, un salame, bueno, vamos a probar, si te muestro este video, es porque salió bien, ahí está. Vamos a probar, a ver como queda. Obviamente también, lo vamos a pinchar. Perfecto. Y este, este ya lo vamos a colgar, vamos a cortar las puntas, y vamos a ver como queda. Bueno, aca tenemos nuestro salame especial, se acuerdan como lo hicimos. Vamos a ver como queda, una nueva forma de hacer un salame sin embutir, sin tripa, para principiantes exclusivamente. Vamos a ver como sale, vamos a ver dentro de 30 días, si queda un salame de verdad. Y bueno, ahí cambia la historia de los salamines. Bueno amigos, pasaron 30 días, este es el salame que hicimos sin tripa y sin embutidora. Vamos a ver como salió, la verdad que por lo menos en dureza se ve muy 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 bien. Ya sabes, la preparación es la misma que la preparación para los chorizos que después van embutidos. Lo único que esta, quería probar, la verdad que nunca los hice y quería probar como quedaba. Porque hay muchos que no tienen, es mucho lío hacer embutir, comprar la tripa, prepararlo. Pero, mirá el olor, está impresionante. No se puede creer lo que es este salame. No se puede creer, realmente no se puede creer. Lo hicimos sin tripa, sin embutidora. Ya viste como lo hicimos, lo envasamos a mano, lo apretamos en una malla de red de bondiola. Lo dejamos 30 días y la verdad, está impresionante. lo que es este salame, el colorcito que tiene, no se puede creer. Ya no tenés excusa para hacer salame. Ninguna excusa. Y está riquísimo, en serio eh. Salame de milán, sin tripa, sin embutidora. Perfecto como salió. Ya no tenés más excusa para hacer este fiante. No puedo parar de comer. Bueno, si podés suscribite, que hasta ya casi en esta semana sale el queso gruyere. Estamos haciendo limonchelo. Después te voy a dejar una foto del queso, como está quedando. Está quedando igual. Fácil de hacer, así como lo hacemos nosotros. Todo fácil. Bueno, así hicimos el queso gruyere también. Y así por favor, suscribite al canal, es gratis. Activa la campanita, si apenas subo el video del queso, ya lo podés ver. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Voy a seguir comiendo esto, porque está buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!